Hasta el 4 de junio estarán abiertas las inscripciones para los peregrinos guatemaltecos que se darán cita a la fiesta de la juventud y evangelización y en el que participará el Papa Francisco. La Jornada Mundial de la Juventud es un encuentro de jóvenes de todo el mundo con el Papa, en este caso con el Papa Francisco. Es además una peregrinación, una fiesta de la juventud. Es una expresión de la Iglesia Universal y un fuerte momento de evangelización del mundo juvenil. Este evento tiene lugar todos los años en las diócesis con ocasión del Domingo de Ramos y cada 2, 3 o hasta 4 años podría ser con carácter internacional en un país elegido por el Papa y contando siempre con su presencia. Reúne a millones de jóvenes de todo el mundo. La Jornada Mundial de la Juventud es un encuentro de jóvenes de todo el mundo con el Papa. Es además una peregrinación, una fiesta de la juventud. Es una expresión de la Iglesia Universal y un fuerte momento de evangelización del mundo juvenil. Se contempla que en esta ocasión se darán cita entre 300 a 500 guatemaltecos que integrarán la Comitiva Nacional. Las inscripciones se podrán realizar en el sitio pgguatemala.org.jmj.